CR 90-60 otra plataforma de 30 211 horas 300 horas de trilla ¿pudiste sacar las horas? si 2000 año 2015 el año pasado un nuevo ¿cuántos caballos ves? 325 325 28 38 de esta forma super flare de 30 pies do 2 3 2 2 3 Cierra en la 60-80 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 Cierra en la 60-80